¿Qué es el plan del carbón? Es un plan de cierre y que no está en absoluto de acuerdo con ese discurso que últimamente había mantenido con los sindicatos. Por tanto, lo que le pedimos a UNOSA o a la SEPI, al gobierno, es que dialoguen con los sindicatos y que haga un plan que pueda llamarse así, un plan que suponga futuro para la empresa y para las comarcas vinculadas.